David Hume argumentó que el razonamiento inductivo y la creencia en la causalidad no pueden justificarse racionalmente. Sostuvo que la ética se basa en las pasiones o el sentimiento más que en un principio moral abstracto. De este autor leemos hoy El amor sexual o la pasión amorosa y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. De la pasión amorosa o el amor sexual por David Hume De todas las pasiones compuestas que proceden de una combinación del amor y el odio con otras afecciones, ninguna merece más nuestra atención que la del amor que surge entre los dos sexos. Y esto tanto por su fuerza y violencia como por los curiosos principios de filosofía, para los cuales aporta un indiscutible argumento. Es claro que esta afección en su forma más natural se deriva del enlace de tres diferentes pasiones o impresiones, El origen del cariño en la belleza puede ser explicado mediante el razonamiento procedente. La cuestión es saber cómo el apetito corporal es excitado por ella. El apetito de la generación, cuando se haya confinado un cierto grado, pertenece y evidentemente al género agradable y tiene una marcada conexión con las emociones agradables. La alegría, el júbilo, la vanidad, el cariño, son incentivos para este deseo, lo mismo que la música, la danza, el vino y la buena comida. Por otra parte, la tristeza, la melancolía, la pobreza, la humildad, lo destruyen. Por esta propiedad es fácil de concebir el por qué debe hallarse unido con el sentido de la belleza. Existe aún otro principio que contribuye al mismo efecto. He hecho observar que la dirección paralela de los deseos es una pasión real, y del mismo modo que una semejanza de su sensación produce un enlace entre ellos. Para poder comprender plenamente la importancia de esta relación, debemos considerar que un deseo principal puede ir acompañado de otros secundarios que se hayan enlazados con él, y que si otros deseos son paralelos a estos, se encuentran los últimos relacionados a su vez con el principal. Así, el hambre puede ser frecuentemente considerada como una inclinación primaria del alma y el deseo de buscar la comida como secundario, puesto que lo último es absolutamente necesario para la satisfacción del apetito. Si un objeto, por consiguiente, por una cualidad particular, nos inclina a buscar el alimento naturalmente, aumenta nuestro apetito. Del mismo modo que, por el contrario, todo lo que nos inclina a alejar de nosotros el alimento es contradictorio con el hambre y disminuye nuestra inclinación a ella. Ahora, bien. Es claro que la belleza tiene el primer efecto y la fealdad el segundo, razón por la que el primero nos produce un apetito más vehemente para nuestros alimentos, y el último es suficiente para hacernos desagradable el más sabroso manjar que la cocina haya inventado. Todo esto es fácilmente aplicable al apetito de la generación. De estas dos relaciones, a saber, semejanza y deseo paralelo surge una conexión tal entre el sentido de la belleza, el apetito corporal y la benevolencia, que se hacen inseparables. Y hallamos por experiencia que es indiferente cuál de ellos se presenta primero, pues es casi seguro que cualquiera de ellos puede ir acompañado por las afecciones relacionadas. Una persona que se haya inflamada de deseo siente por lo menos un cariño momentáneo y estima momentánea por el ingenio y mérito de quien es objeto de aquel, y al mismo tiempo se lo imagina más hermoso que de ordinario. Del mismo modo que existen muchos que comienzan con ternura y estima por el ingenio y mérito de una persona y pasan de aquí a otras pasiones. Pero la especie más común del amor es el que nace primero de la belleza y después se convierte en cariño y apetito corporal. Cariño o estima y apetito de generación son demasiado distintos para unirse fácilmente entre sí. El primero es quizá la pasión más refinada del alma. El segundo la más grosera y vulgar. El amor de la belleza constituye el justo medio entre las dos y participa de las dos naturalezas, de donde procede que sea tan particularmente adecuado para producir ambos. Esta explicación del amor no es peculiar de mi sistema, sino que es inevitable con cualquier hipótesis. Las tres pasiones que componen esta pasión son evidentemente distintas y tiene cada una de ellas su diferente objeto. Es, por siguiente, cierto que sólo por su relación se producen las unas a las otras. Pero la relación de las pasiones no es por sí sola suficiente. Es igualmente necesario que exista una relación de ideas. La belleza de una persona jamás nos inspira amor por otra. Esto es, pues, una prueba clara de la doble relación de impresiones e ideas. Partiendo de un caso tan evidente como este, podemos juzgar el resto. Lo que acabamos de decir puede servir en otro respecto para ilustrar aquello sobre lo que yo he insistido con respecto al origen del orgullo y la humanidad y del amor y el odio. He hecho observar que, aunque el yo es el sujeto del primer par de pasiones y alguna otra persona el objeto del segundo, no pueden ser estos objetos por sí solos la causa de las pasiones, por tener cada uno de ellos una relación con dos pasiones contrarias, lo que las destruiría desde el primer momento. Aquí, pues, la situación del espíritu es tal como la he descrito ya. Posee ciertos órganos adecuados para producir una pasión. Esta pasión, cuando se produce, se refiere a un determinado objeto. Mas no siendo suficiente esto para producir la pasión, se requiere alguna otra emoción que, por una doble relación de impresiones e ideas, ponga estos principios en acción y les conceda su primer impulso. Esta situación es aún más notable con respecto al apetito de la generación. El sexo no es sólo el objeto, sino también la causa del apetito. No sólo dirigimos nuestra atención a él cuando nos hallamos afectados por el apetito, sino que el reflexionar sobre él basta para excitar el apetito. Pero como esta causa pierde su fuerza por su gran frecuencia, es preciso que sea vivificada por un nuevo impulso y este impulso hallamos que surge de la belleza de la persona, es decir, de una doble relación de impresión e ideas. Puesto que esta doble relación es necesaria, cuando una afección tiene una causa y un objeto diferentes, ¿cuánto más no lo será cuando sólo posee un objeto diferente sin una determinada causa? Ahora, hablemos del amor y el odio en los animales. Para pasar de las pasiones de amor y odio y de sus mezclas y combinaciones tal como aparecen en el hombre a las mismas afecciones tal como se desarrollan en los animales. Debemos observar que no sólo el amor y el odio son comunes a los seres sensibles, sino que igualmente sus causas antes expuestas son de naturaleza tan simple que pueden fácilmente suponerse que actúan sobre los animales. No se requiere para ello ninguna capacidad de reflexión o penetración. Todo se haya guiado por móviles y principios que no son peculiares del hombre o de una especie de animales. La conclusión de esto es claramente favorable al precedente sistema. El amor en los animales no tiene sólo como objeto propio animales de la misma especie, sino que se extiende más lejos y comprende casi todo ser sensible y pensante. Un perro naturalmente ama al hombre más que a sus congéneres y muy frecuentemente encuentra una afección recíproca. Como los animales son poco susceptibles de los placeres o dolores de la imaginación, pueden juzgar de los objetos sólo por el bien o mal sensible que producen y por éste se regulan sus afecciones con respecto de ellos. De acuerdo con esto hallamos que por beneficios o injurias adquirimos su amor u odio y que alimentando y cuidando un animal adquirimos rápidamente su afección, de modo que golpeándolo y molestándolo no dejaremos de atraernos su enemistad y mala voluntad. El amor en los animales no se produce tanto por relaciones como en la especie humana y esto porque sus pensamientos no son tan activos que puedan seguir las relaciones salvo ciertos casos muy manifiestos. Es fácil, sin embargo, notar que en algunas ocasiones tienen una influencia considerable sobre ellos. Así, el trato que tiene el mismo afecto que las relaciones produce siempre amor en los animales ya sea hacia el hombre ya hacia otros animales. Por la misma razón la semejanza entre ellos es fuente de afección. Un buey confinado en un parque con caballos se unirá naturalmente a ellos. Si me has permitido expresarme así pero siempre echa de menos la compañía de los de su propia especie que es la que prefiere. La afección de los padres por la prole procede de un instinto peculiar en los animales como en nuestra especie. Es evidente que la simpatía o la comunicación de las pasiones no tiene menos lugar entre los animales que entre los hombres. Miedo, cólera, valor y otras afecciones son comunicadas frecuentemente de un ánima a otro sin conocimiento de la causa que produjo la pasión originaria. La pena también la sienten por simpatía y produce casi todas las mismas consecuencias y excita las mismas emociones que en nuestra especie. Los aullidos y lamentaciones de un perro producen ningún sensible interés en sus congéneres y es notable que, aunque casi todos los animales usan en el juego los mismos miembros y aproximadamente la misma acción que en la lucha, un león, un tigre, un gato, sus garras, un buey, sus cuernos, un perro, sus dientes, un caballo, sus cascos, evitan cuidadosamente el herir a su compañero aun cuando no tienen que temer su resentimiento. Lo que es una prueba evidente de la experiencia que los animales tienen del dolor o placer de los otros. Todo el mundo ha observado cuanto más se animan los perros cuando cazan juntos que cuando persiguen la caza separados, lo que evidentemente no puede proceder sino de la simpatía. Es también muy conocido que los cazadores que este efecto tiene lugar en un mayor grado y aun en un grado demasiado alto cuando se juntan dos jaurías que son extrañas entre sí. Quizá no podríamos explicar estos fenómenos si no tuviéramos experiencia de otros animales en nosotros mismos. La envidia y la malicia son pasiones muy notables en los animales. Son quizás más corrientes que la piedad por requerir menos esfuerzos de pensamiento e imaginación. David Hume Tratado de la naturaleza humana Fin